Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco y quien es el gobernador del estado de Nuevo León, ha propuesto que en homenaje a Celso Piña, el escudo oficial del estado incluya un acordeón. ¿Qué les parece? Entre las razones de esta propuesta, el gobernador argumentó que así como el escudo incluye una empresa o una planta de anacahuita, podría tener el instrumento musical porque también es parte de ellos. A esta propuesta se le agregaba la de los diputados locales fanistas, quienes piden que a Celso Piña se le reconozca como el hombre que con su trayectoria musical hizo grande a su estado, imponiéndole su nombre a la calle Libertad de la colonia Independencia. A su vez, el ciudadano José Ángel García pidió al Congreso del Estado autorice la creación de una escultura en bronce y de cuerpo completo para honrar al rebelde del acordeón como muestra representativa de su trayectoria y amor, nuestra tierra regiomontana. Sin duda alguna, hay un cariño inmenso hacia este artista. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme aquí abajo su comentario. Mi nombre es Araceli Salazar. Esto es Instituto 1. Instituto 1.